Un grupo de investigadores estadounidenses, realizó la primera observación de antimateria nacida dentro de un ciclón tropical en la atmósfera terrestre. El huracán Patricia, que azotó México el 23 de octubre de 2015, fue el más potente registrado en la historia del hemisferio oeste, y fue tan intenso que disparó un rayo de antimateria hacia la Tierra. El enigma de los chorros que expulsa de manera cíclica, el cometa 67P Churyumov-Kerasimenko, ha quedado resuelto gracias a un estudio que ha elaborado un equipo científico internacional. La sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea, captó más de 70.000 imágenes, y descubrió que esa actividad matutina, se debe a que los rayos del sol provocan la evaporación del hielo que se forma sobre su superficie por la noche. Un reciente análisis de la composición química de Plutón, realizado por el Instituto de Investigación del Suroeste Estadounidense, ha demostrado que podría haberse formado gracias a mil millones de cometas que se aglomeraron entre sí. El hielo rico en nitrógeno, sería uno de los indicativos más claros de ello. Cultivos modificados genéticamente y altamente experimentales, ricos en Omega-3, se cultivarán en el Reino Unido por primera vez, después de que los científicos exploten un vacío legal. El ensayo investigará si los cultivos producir aceites Omega-3. El ejército israelí pone a prueba un dron autónomo de 14 millones de dólares, que ejercería de ambulancia aérea autónoma, para trasladar soldados heridos. El vehículo, llamado Cormorant, podría transportar unos 400 kilogramos, a una distancia de casi 50 kilómetros.